Este lo podemos hacer, es que aquí van a verlo inculta, no, es que me quedé vergüenza, voy a decir cualquier cosa Hola amigos de Play Quiz, qué bueno que estén aquí, adivina el logo Venga chicos, jueguen ustedes también, pongan la marca que crean que es en el chat cuando la vean y a ver qué tal, vale Recuerda que tendrás pocos segundos para responder ¿Preparados? Play Quiz, ¿reconoces este logo? Burger King, no sé Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video Soy buenísima Este logo es muy conocido Ferrari Eh, Visa, Mastercard, todas esas cosas ¿Ya sabes la respuesta? Lions, Brave, yo de eso lo entiendo Google, Google Maps El Wi-Fi, cuando no hay Wi-Fi Walmart dice Eso es el Pinterest Play Quiz Una ONG o algo, yo qué sé Unicef Pregunta número 10 ¿Eso es el Cloud? ¿Cómo se llama eso? No sé SoundCloud Uy, esta sé cuál es, pero no me sale ahora No quiero mirar, es que la conozco Ah, Gucci No, no, yo voy a decir otra Uy, eso tiene que ser un coche Pero yo de coche, pero yo de coche no manejo Yo te diría Subaru O Subaru Esto es de grabar, pero no sé de qué Kawaii, ¿de qué? La Nike No me toquen las Nike ¿Reconoces ese logo? Ay, verga, me suena mucho American Airlines ¿Saben por qué ese logo me sonaba demasiado? Porque en mi anterior trabajo, en Holanda Yo estuve trabajando durante nueve meses en una fábrica Que preparábamos comida envasada en bandejitas para aviones Y una de las compañías que teníamos era esa Es Google Ay, es que lo conozco también, pero no sé cuál es ahora Xiaomi Esto es de cerveza, Estrella Damm Keineken No, no veo cerveza National Geographic Porro, me la maté ¿Cómo me la mandé? Yo me acordé de las revistas que tienen eso así Y ya está, ¿sabes? ¡Qué habilidad, señor! No sé Taco Bell No he ido Gracias por darle me gusta al video y suscribirte al canal Ay, esto es algo de redes y internet Ah, pues no Paypal O PaySafeCard Paypal Este logo es muy conocido Oh Ay, ¿esto qué era, loco? El Apple Store No sé Sí Play Quiz Esto es un supermercado No sé Rexona nunca te abandona A mí me abandona Esto es Calvin Klein Tengo unas braguitas de Calvin Klein Esto es de Windows Este logo me parece tan familiar Esto es Mustang Pero solo unas porque son caras Lamborghini Domino Domino ¿Reconoces este logo? Esto es RepSolo Una gasolinera, ¿no? Inteligente, ¿no? Xbox Eh, no sé Face ID Zoom No lo uso Play Quiz El gimnasio Mercado Libre Ay, ¿ya sabes la respuesta? Esta Mitsubishi La he visto, pero no te voy a decir que es Mitsubishi ¿Y esto? Levis Pues sí Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa Yaguar No, no me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? Puma He dicho Yaguar He dicho Yaguar Quería decir Puma Ay, Dios No, pero yo quería decir Puma, ¿vale? Solo que me salió Yaguar Mezclé coches y ropa ahí en mi cabeza Eh, esto Esto es de Google también El mail, ¿no? El gmail Warner Bros Muy bien No, los de Futures Están bien como yo Avispado Esto es del Banco Santander Alibaba No sé No sé Grefusa Grefusa Agatorade No sé Pizza Hut Ay Esto me suena Toyota Ven que en los coches No voy a acertar ni una No me viene tampoco esta Corona extra Cervezas y coches Yo no voy a acertar ¿Reconoces este logo? Eh, cal Orange Podafone Y Orange creo que ni existe Casi digo Sky por la del Valorant Tío ¿Cómo me las mando a veces? ¿Cómo me las mando, eh? En plan Lo digo súper segura Eh, la coste La cost Aliexpress Ah, colgate Play Quiz Este logo es muy conocido Netflix Quédate hasta el final del video Y responde la pregunta secreta Eso es, eh, LG, ¿no? Simmons Esto es un coche seguro Onda La H Animal Planet YouTube Esto es una marca de ropa ¿Ya sabes la respuesta? Creo Rebook No sé No me gusta Rebook, la verdad Play Techo Play Quiz Tinder Eso es Tinder Esto es Opera Eso tiene que ser Volkswagen Por la W ¿Reconoces este logo? Spotify Ah, el Adobe Photoshop ese Sigue así El KFC Muy bien Esto es un navegador El... Ay, no me sale ahora, tío Chua, no me salió El Mosillo El Drive, ¿no? Play Quiz Luis Gutón Aldi Lidl, Lidl Me estoy muriendo, me estoy muriendo Lo noto, te lo juro Veo la luz, eh Ikea Android Android Me hizo mucha gracia Aldi Lidl Luego sale Ikea Y yo Eso lo decimos, anda Ya, ya, no tengo idea Yo cada vez que veo Lions Cada vez que veo un logo así Voy a decir Giants, ¿vale? Snapchat ¿Qué es Johnny Walker? No, no sé qué es eso Ay, Red Bull te da ¿No? Starbucks Ah, Whiskey Esto es un canal El History Channel Telegram ¿Reconoces este logo? Ay, sí, no sé, Audi El primer coche que acierto ¿Chanel? ¿Coco Channel? ¿Coco Channel? Preguntas el preguntado Ah, no Nestle Yo sí, es Nestle No sé qué es eso Rolex Claro, yo no tengo que ver Rolex Esto es la Play TV Sí, las aplicaciones de Google Google Play Play Quiz Esto es un teléfono Esto es un teléfono Esto es de Huawei No, no ¿Eso es Ferrari? Porsche Yo te voy a llamar Ferrari El Safari Se llamaba el de... Sí HSBC Movistar Apple Lo he visto, pero no sé qué es ahora Versace Este logo es muy conocido Pepsi Play Quiz Dream World ¿Reconoces este logo? Kodak Esto es un coche Pero no sé cuál Hyundai ¿Ya sabes la respuesta? Allianz ¡Hostia! Soy gilipollas Yo tengo Allianz El seguro de mi coche Y de mi casa Y de muchas cosas Es con Allianz Esto es un coche Mini Creo Nikon Play Quiz Ay, esta yo la conozco Pero no sé cuál es ahora Hot Wheels Hot Wheels ¿Reconoces este logo? Suzuki Dije tu respuesta en los comentarios Un saludo especial para nuestros suscriptores Que pudieron comentar la respuesta de al... Un saludo especial para los comentarios Los comentarios Nueven Sean